Salud, vio la república, y aquí va el manifiesto unitario por la tercera república. Más lejos, más serio. El olor del aire y el pueblo en la calle, otro 14 de abril. Aquí estamos todos. Este 14 de abril es muy especial. No solo el olor del aire mezclado con el del pueblo que llena las plazas, el que cada vez evoca con más fuerza al de 1931. 81 años después se acumulan progresivamente las situaciones que recuerdan a los que engendraron la explosión de pueblo en lucha que puso en fuga al Borbón de entonces y a toda la familia real. Ahora nos toca este. Entonces, como ahora, no se trata solo del hartazgo de tener en la cúpula del Estado a un rey heredero de un dictador. que nadie ha elegido, por supuesto, que siempre aparece vinculado a las instituciones que más directamente representan a los opresores. La OTAN, la Unión Europea, la gran patronal, los viejos y los nuevos ricos, las cúpulas militares o la iglesia, un acompañante complaciente de golpes de Estado, saqueando él y toda su familia sin escrúpulos, las armas públicas, las arcas públicas, mediante corrupciones impunes y sin freno. Lo que más nos acerca a situaciones en las que el orden establecido se tambalea es la sacudida feroz y prolongada de una crisis que, mientras golpea duramente a la clase obrera y a los sectores populares, dejándoles sin lo más mínimo indispensable para vivir, es aprovechada por los grandes monopolios para enriquecerse de forma insultante y arrasar con derechos laborales y conquistas sociales. Entonces fue la gran depresión de 1929. Hoy es una crisis cuyas proporciones superan ampliamente a todas las anteriores y cuyo fin no se vislupra. En 1930 la monarquía se tambaleó ante huelgas obreras y movilizaciones campesinas cada vez más numerosas y combativas. En Asturias, en Cantabria, en Euskadi, en Andalucía, Valencia, Madrid, acabamos de vivir una huelga general cuya magnitud y características permiten afirmar que se abre una etapa nueva en el movimiento obrero y popular. Cuando se esperaba una movilización en declive, el 29 de marzo ha sido una jornada histórica. El paro en el conjunto del Estado ha sido, sector a sector y tajo a tajo, un enorme clamor. No sólo contra esta reforma laboral, sino contra la brutal escalada de ataques protagonizados por los gobiernos del PSOE y ahora del PP. Además, el contradictorio movimiento gestado en torno al 15M, que sectores influyentes han pretendido vaciar de conciencia de clase y dirigir hacia objetivos perfectamente integrados, ha saltado todas las barreras y ha permitido lo que parecía imposible. La incorporación a la lucha obrera de una juventud a la que se le había amputado precisamente cuando está sufriendo con mayor dureza la explotación, sus raíces históricas y su conciencia de clase. La conciencia de que la única salida a la crisis que nos preparan es alquilar derechos y conquistas sociales gana la calle. Ya no se puede seguir ocultando que con el pretexto de la crisis, el capital, sus instituciones, el FMI, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, y los gobiernos a su servicio, están perpetrando un auténtico atraco a mano armada contra la clase obrera y los pueblos. Todas las decisiones políticas del PSOE o del PP han ido y van en la misma dirección. El traspaso ingente de fondos públicos a la banca privada y los grandes monopolios, el recorte reiterado de impuestos siempre a los más ricos, por supuesto, el propio FMI afirma que la mitad del déficit público se debe en España a la reducción de impuestos. La reducción en cada reforma laboral de las cotizaciones a la seguridad social que paga la patronal también, cuando sus cuentas ya tienen déficit y no hacen más que aumentar las necesidades sociales. Por otra parte, no mover un dedo ante el descomunal fraude y la evasión fiscal por parte de las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas. También precarizar, desmantelar los servicios sociales públicos, privatizar todo lo rentable y, en definitiva, subordinar la esencia de los servicios públicos a la máxima del negocio privado. Tanto tienes, tanto vales. El ataque permanente a la clase obrera tiene un doble objetivo. Todas las reformas laborales, desde los pactos de la Moncloa, han ido dirigidas a recortar derechos laborales que se conquistaron duramente por el movimiento obrero en la lucha contra la dictadura. Aprovecharon entonces la solemne ocasión para acabar con las más emblemáticas, digamos, la obligatoriedad de readmitir al despedido de forma improcedente y la creación de un contrato juvenil con despido gratuito. Un ataque tras otro estaba respaldado por un discurso mentiroso, repetido hasta la saciedad. Las empresas tienen que ganar mucho para que creen puestos de trabajo y salarios y condiciones de trabajo que deben supereditarse a eso que le llaman la competitividad. Haber aceptado esto, que constituye la esencia de la ideología del capital, es la causa más importante de la debilidad del movimiento obrero y la única que explica la suicida política de pactos sociales mientras la clase obrera retrocede sin fin. Es, por tanto, hora de que nos demos cuenta de que la gran destrucción de empresas y puestos de trabajo no es la consecuencia dolorosa de la crisis, sino que es exactamente lo que ellos pretenden. Ese es precisamente el objetivo de sus políticas. Su finalidad es la eliminación masiva de empresas no competitivas para proceder a una concentración de capital sin precedentes y de servicios públicos para mayor gloria de la empresa y el capital privado. Al tiempo que cada vez está más claro que no hay salida en el capitalismo para la clase obrera y los sectores populares, la coraza de los prebostes capitalistas aprieta cada vez más. Somos un Estado intervenido sin el menor resquicio de soberanía. El FMI, el Banco Central Europeo, siempre aparecen las mismas siglas, la Unión Europea, imponen estrictamente sus políticas. Para sellarlo, tanto el PP como el PSOE impusieron una reforma constitucional para dar prioridad absoluta a lo que ellos llamaban el pago de la deuda y de sus intereses. La ley de hierro de la oligarquía, que funciona perfectamente, resulta que al tiempo que los altos cargos del gobierno del PSOE, por ejemplo, con Zapatero, con De la Vega a la cabeza, que nada más retirarse de su gabinete, inmediatamente después pasan a ser consejeros, o sea, la de la Vega suma 58.000 euros de dinero público más 70.000 de dinero privado, y esto es así para todos. Nuevos ministros, como el de Economía o el de Defensa, son catapultados a sus nuevos cargos en la empresa privada, directamente por las grandes multinacionales a las que han servido desde el gobierno. En Euskal Herria, por ejemplo, la izquierda Berchale, tras haber demostrado un respaldo popular sin precedentes, reitera sus exigencias democráticas y sobre todo la libertad de sus presos y presas, sin que el Estado español haya hecho otra cosa que seguir intensificando la represión. Y ahí tenemos el nuevo caso de un chaval asesinado por la policía. Recordamos los que éramos jóvenes en 1977, Mariluz Nájera, lunes 24 de enero de 1977, asesinada por un bote en la cara aquí, muy cerquita. Exactamente igual que han matado al chaval en el país vasco ahora. Al escándalo de la corrupción político-empresarial generalizada, se une el escándalo del pago con dinero público de las grandes instituciones que representan la represión y lo más negro de la dictadura, la iglesia y la casa real. El espectacular incremento del gasto y de la deuda militar vinculado a la participación española en los ataques criminales contra Afganistán o Libia en el seno de la OTAN, el gasto en policía, que es el más alto de la OCDE, solo por detrás de Estados Unidos, y el doble de países como Suecia, indican por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. La historia ha demostrado que precisamente en los momentos de crisis más duros, cuando tienen lugar los ataques más brutales contra las clases populares, se producen los grandes cambios históricos. Es entonces cuando se hace visible para la mayoría la realidad descarnada de que el único objetivo de quienes, por ejemplo aquí, en la transición durante los años 70, cambiaron la máscara para mantener la estructura del poder de la dictadura, han quedado en evidencia. En definitiva, la idea del poder es siempre seguir exprimiendo a los pueblos mientras les siguen produciendo beneficios. Eso es lo que se percibe hoy con claridad, lo que percibe una juventud que no participó en esa grandísima estafa de la transición, que nos dejó un bipartidismo corrupto y un monarca heredero de Franco en el trono. Esa juventud que no reconoce una constitución que en definitiva es papel mojado en cuanto a derechos económicos, sociales y de los pueblos, como el de autodeterminación, si no es más lejos, mientras blinda, eso sí, la propiedad privada y acoraza una monarquía cúpula de un ejército a su vez garante de la unidad de la patria, como dice el papel impreso de la constitución. En definitiva, la juventud, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, los emigrantes, el conjunto de la clase obrera y los sectores populares, aquellos a quienes roban cualquier esperanza de futuro digno, tenemos ante nosotros el reto de construir nuestra propia historia. Al igual que en la realidad se están acumulando ataques contra nuestros derechos, en nuestras cabezas y en nuestros corazones se está abriendo paso la idea de que así no podemos continuar. La necesaria reconstrucción del movimiento obrero y popular que responda a las necesidades de la clase obrera de los más oprimidos de hoy, mayoritariamente jóvenes, mujeres e inmigrantes, necesita el surgimiento de un referente político. No puede haber acumulación de fuerzas sin alternativa política que sitúe objetivos comunes para los diferentes sectores sociales y oprimidos y para los pueblos. Hay que llamar a la lucha para un programa común que debería incluir ineludiblemente la derogación de la constitución de 1978 y la apertura de un proceso constituyente que parta de la ruptura con la legislación y las instituciones del régimen y cuyo desarrollo contemple una consulta popular para elegir libremente entre monarquía y república. La salida de la OTAN, el desmantelamiento de las bases, la separación absoluta de la Iglesia y el Estado. Un Estado laico. Bueno, vamos a seguir. Tenemos un guión y aquí no hay turno de palabra. Esto hay que abrever. nacionalización de la banca y de todas las empresas estratégicas como las grandes corporaciones de la energía, comunicaciones, transporte, industria farmacéutica, básica, todos los recursos naturales deben ser de propiedad pública. La reforma agraria pendiente, la reforma fiscal progresiva, educación, sanidad y servicios sociales exclusivamente públicos. No a la financiación pública de la empresa privada en ninguna circunstancia. Vivienda social pública y paralización de los desahucios. Protección social completa para todas las personas desempleadas. Igualdad para la mujer trabajadora. ¡Viva el pueblo! Derecho de autodeterminación para todos los pueblos y naciones oprimidas. Libertad de expresión, de reunión, asociación, manifestación y acción política. derogación de la ley de extranjería y plenos derechos para todos los trabajadores extranjeros. Además, lucha frontal contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, anulación de las sentencias de los tribunales fascistas, verdad, justicia y reparación para las víctimas del criminal régimen del caudillo. eliminación de todas las simbologías fascistas en los lugares públicos y en las iglesias que siguen teniendo las placas de caídos por Dios y por España. Libertad para todos los presos políticos, antifascistas, comunistas, anarquistas, independentistas y un amplio indulto para los presos por causas que tienen su origen en las desigualdades sociales. Derogación de la miserable ley de partidos, disolución de la audiencia nacional heredada del criminal tribunal de orden público, de los tribunales militares y toda la herencia represiva del franquismo y depuración de responsabilidades de todos los torturadores que continuaron en sus puestos después del grandísimo enjuague de la transición y los implicados en la guerra de la sucia posteriormente. Para terminar, llamamos especialmente a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores, las trabajadoras inmigrantes y en general a la clase obrera y todos los sectores populares a la lucha y la organización por estos objetivos. Contamos para ello con la fuerza que nos da la memoria del heroísmo y la dignidad de las generaciones que nos precedieron precisamente para que no conozcamos de dónde venimos y de quiénes somos herederos. Ellos, desde la transición, han pretendido siempre sepultar la memoria de forma vergonzosa con leyes y discursos que quieren equiparar a las víctimas con los verdugos. Contra reforma laboral, huelga general, en defensa de lo público, ni recortes ni privatización por el derecho de determinación de los pueblos contra la impunidad de los crímenes del franquismo, ¡Viva la República! ¡Viva! Este manifiesto conjunto ha sido firmado, me vais a permitir que suelte el reta es de obligatorio cumplimiento, ARCO, Agrupación Republicana de Coslada, Asamblea de Moratalaz contra la Crisis Capitalista, Asociación Universitaria Primero de Mayo, Ateneo Republicano de Vallecas, Ateneo Republicano de Villaverde, el CAES, el CAUM, Colectivo 26 de Julio, Colectivos de Jóvenes Comunistas, JCC, J... no, C, JC, Coordinadora Antifascista de Madrid, Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, Madrid, Federación Republicanos, Iniciativa Comunista, Izquierda Unida de Meco, Izquierda Anticapitalista, Juventud Comunista de España, Marxista-Leninista, JCML, Partido Comunista de España, Marxista-Leninista, PCML, Partido Comunista de los Pueblos de España, PCPE, Plataforma de Ciudadanos por la República, Reconstrucción Comunista, Red Roja, Unidad Cívica por la República y Unión de Juventudes Comunista de España, UJCE. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! Muchas gracias, Alfredo. Antes de escuchar...